Música ¿Qué pasa criaturas? Pedazo de salida que hemos hecho hoy. Desde Getafe, nos hemos ido Pinto, Valdemoro, Cienpozuelos, Titulcia, Aranjuez, luego creo que vamos a Noblejas o Caña y regreso otra vez, unos 120-130 km nos atrás. Fijaos para atrás, esos son los campos de maíz, de aquí de Aranjuez, y para allá, allí. No sé si se me recuerda, eso es, la unidad, un fracico Hernando, la del pocero, se seña. Y, más para allá, pues, es una arruinación, un balcón del Tajo creo que se llama, de Comenado de Areja y todo eso. Y aquí nos hemos venido, hemos hecho una pequeña parada, ahí a la espalda os veréis, el castillo, pertenece a un tíbol al parecer, el castillo no sé qué, lo ha dicho Diego pero no me acuerdo el nombre. La torre, un poco de ruido y tal, y hemos hecho una pequeña parada. Parada, mira ahí. ¡Ay, maza, di algo! ¡Ay, maza! Un poco me parece, dice. Bueno, vamos a intentar subir un poco. El camino está regulero. Ya está, matizar unas cuantas cosillas del vídeo de la Orbea. Lo primero es dar las gracias a Orbea, que me ha cubierto la garantía y me ha dado un cuadro nuevo. También la crítica viene por el tema del cableado interno, que se ha descoronado, y las piezas, el tema de dirección. Carísimo, esa grandera, 30 pavos, eh. Dar las gracias también a Sergio, que ha dejado la bici chapó, muy bien. Y sobre todo Víctor, de Sanferbike, que ha sido quien ha tramitado la garantía con Orbea, y creo que gracias a él tengo un cuadro nuevo. La bici, bien y mal, lo que os dije, el color. Pero me está costando adaptarme. Como he puesto la horquilla de 100 milímetros en vez de 120, aunque la pipa de dirección es más alta, es la nueva que la vieja. Yo voy más inclinado. Se me duermen mucho las manos, ahora tengo que tocar un poco la posición. ¿Veis? Y nada, parece que fue cosa de dos días la garantía. Yo me enteré que el cuadro estaba roto cerca del mes de finales de mayo, principio de junio. Se veía a Sergio, me montó, vio la holgura, y hablamos con Víctor de Sanferbike. Sanferbike M30. Y, en junio, más o menos Orbea vino a contestar, tardó 3-4 días en aprobar la garantía, y después unos 10 días escribiendo el cuadro. Lo que pasa, luego yo ya me fui de vacaciones, y se quedó el cuadro parado, hasta que me lo recibió Sergio, y me lo montó. Ya está, la crítica también que le tengo a Orbea, es por los flores, ya lo dije, sería customizada, porque demonio no me deja customizar también esta. No sé. Vale, ya, está chulo, sí. Es un desierto, un mega desierto, un asco de sinimunos. Voy a caer, aquí andamos. Vete paña, que por allí está más guapo. Venga, chicos, venga, decide algo. ¿Algo? ¿Algo? ¿Poco me parece? ¿Por qué me parece? De beber, algo, digas. Escucha, pasa por ese agujero, que seguro no tocas con la almendra. Mira, hoy se ha venido con nosotros, Diego, el youtuber, quien nos grabó el vídeo de reto. Saimaza, que ya lo conocéis, Robert Su. Y Diego Arias Pablo Escobar. Aquí estamos. Voy a hacer una spam. Estamos en el castillo de oreja. Este castillo le grabé con el dron. En mi canal tenéis el vídeo épico y el vídeo contando el estudio. Aquí nos pone contenido patrocinado. Spam, spam. Contenido patrocinado no, colega. Ah, tira por ahí. Spam. Diego de PN9. Eso tiene un precio. Eso de Diego PN9. La publicidad hay que pagarla. Ah, el 9. Nada. Tienes que grabar por ahí, Domene. Sí. Mira, por ahí. Por ahí. Ahí tienes cosas guapas. El castillo roto, el castillo este que se está rompiendo. Tú lo que quieres es que me caiga y que no te gane hoy la ruta. Me voy a caer igual. Si voy de espaldas. El señor del castillo. Eso es un alfiler. Mira, mira, mira. Aquí abajo. Ahí se mantiene fresquita la Coca-Cola. La pisa. Y allí... Este es mi dron. Venga, sígueme, dron. Fuera. Ahí en el poblado hace el Raúl. Mira la pista. Acaba las pistas estas de los regadíos. Están desde el machete culo. Escucha. Está enseñando el culo de ese zarrapastroso por atrás, ¿eh? Es lo que hay, tío. Gobi, que es una puta mierda de marca. Lo he dicho desde mucho tiempo. Ha bajado mucho la calidad. Critico a Arbea y critico a Gobi. Muy mala calidad. Bajón así. Chicos, enseñaros cuánto. Pero si se tiene ya más de 5 años. ¿Qué nos ha hecho Gobi? Mira, también cómo está. La que me he bajado hace 5 años. Mira, graba por dentro. Está bonito. Venga, aquí, dron. Venga. ¿Sabéis lo gracioso? Que cuando lleguemos abajo no va a quedar ni una de las bicis. Voy a vigilar la de aquí. Pasa, pasa. Pasa, dron. Cuidado, no te choques con las paredes. Por la izquierda. Se baja por ahí. Se paraba todavía. ¿Qué dice el rango? ¿Qué es el rango? Se han llevado. Aquí un buen esparrame. ¿Hala? ¿Se ha acabado? Otra vez. Arriba el todo. La bicis ahí abajo. Y aquí se ve un poco mejor. El tema de los maizales, lo que os he dicho. Bueno, lo que decía. Entonces, yo vine de vacaciones en torno a mediados de julio. Y dos semanas después es cuando le pude llevar la bicicleta a Sergio una semana para que me desmontase la vieja y prepararla nueva. Antes no tenía sitio en el taller. Y luego tardó nada. Yo dije que sin prisa ninguna. Y vine a tardar un par de semanas. Tuvimos problemas con encontrar una pieza de la dirección. Para el bloqueo y todo eso. Pero bueno, ahora la bici va bien. Va bien, bueno, rápidamente. Porque la tija se me baja. Yo no sé, la he engrasado yo un par de veces con grasa esa granulada y se me baja. Y me da... Pero bueno. Apretada su par de apriete y demás. Youtuber, ¿qué dices? Nada. El balcón del tajo. El balcón del tajo. La zona de Las Vegas. Colmenar de Oreja. Sí, Colmenar de Oreja que está para allá. Ahí hay un puertecito... Ahí la cuesta vieja de antes, que es por carretera, un puertecito que se sube muy bien. Y luego está la zona de Los Pinos, que igual que está muy chulo. En Colmenar. Y allí se seña, el pocero. La del pocero. El pocero, pero el malo. Luego había un pocero bueno. Sí, sí, esos bloques que se ven allí, justo enfrente. Esa era Francisco Hernández, esos mega bloques. Ahí hay... La protección. Sí, aquí, aquí, allí, en el montito. Sí, eso es. Sí, eso es. Sí, sí. Y eso es la organización de la montaña, eso blanco que se ve. Bueno, no. Lo blanco de ahí es la montaña, de Aranjuez. Sí, y eso de allí un poquito más a la derecha... No, más a la derecha es la Francisco Hernández, que está pegada a la 4. Estamos en Aranjuez, pero a tomar por color a la cuerda, cerca de Colmenar. Así que ya está. Y con ese personaje voy a hacer la Titan de 200. Que tiene en la cabeza como un loco. ¿Cómo era eso de a la rutas hay que ir con uno o con dos gilipollas? No, aquí no hay internet. Eso es, mocamé de sexo animal, aquí no hay internet. Todo el día así. Yo lo he dicho. El Atlita, como sigue así... Hay que viajar con uno o dos gilipollas. Eso ya se ha pasado de cola. Con uno o con dos gilipollas. Este es uno de ellos. El Luis. El Luis. ¿Qué hace Luis? Haciendo castillitos, Luis. Trastrillando la arena Trastrillando arena, haciendo casillitos Se nos está pasando muy bien Está buscando ponchitas que son muy bonitas Y las pintas Y la mujer rellando los papeles de divorcio Que dijo, no me llevo la bici de vacaciones Y la gilipollas se la mete hasta en el matón Porque dice que no la veía En fin, cosas del vi Bueno, vamos a bajar Mira, aquí va Lo siento un dalmatas Con la equipación Y nada Eso os cuento de la bici El color Ya lo sabéis Y bueno, va bien La verdad es que Por respetar a otras tampoco noto muchas diferencias Quizás que sea más rigidez atrás Porque no se mueve El rodamiento de basculante Y Porque la otra izquierda es muy nerviosa A ver, te vas adaptando Porque parecía que ya llevaba así un poco de tiempo Te vas adaptando a la conducción Pero yo las curvas que estuviesen un poquito sueltas Era muy difícil meter a bicicletas Y va Y por bastante O sea que está Así que no me da enseguida Tiene más rigidez No se mueve Y entras bastante mejor en las curvas Pero bueno Veremos A ver lo que dura Yo pensaba que la otra Iba a durarme de 5 a 10 años Me ha llegado a 2 años y medio Bueno, me ha llegado a 3 años Con la grave ¿Cómo era ese concepto? ¿Una bici rígida Con manilla de carretera? Un ejemplo A ver, es bonita Todo se ha dicho de paso La bici no es fea Es curiosa También tenéis review de la bici no es fea Ya está Contenido patrocinado Ya está Copón bendito Vaya personaje ¿Ha también publicidad de las galletas? Eso lo corto Luego lo edito Y hago Pi, 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 pi Pi, 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 pi Seguidme en mi canal Pi, 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 pi Yo llevo ese yin de Aliexpress El famoso F90 Que ahora lo han cambiado de nombre Elita Ahora la llaman Elita One O lo que sea La verdad es que Mucho mejor que la orbea Yo me siento más cómodo con ella De luego Y este, fíjate El de la orbea orca ¿No? La orca esa El bicho que se come de la gente en el mar ¿No? Bueno Eso hay que volver a pesarla Todos tenemos una luz razonable La orca es carretera Y aquí está El saimaza que se ha copiado De bici No, se ha copiado no Te has copiado tú Yo la tengo de antes Saimaza te has copiado Bueno, otro ejemplo De bici Porque esa Otra alejando Pensamos, ¿no? Que viene de un cuadro en garantía De orbea también Porque los componentes No cuadra mucho con ningún modelo Sí, sí cuadra No, no cuadra A ver, yo pienso que Una X-Pro Una M-Pro Pero La AXS Pero La han quitado el cambio Y no han quitado las ruedas Por lo demás me cuadra todo Que sea Puede ser de una posición Es que coincide O puede ser lo que dices tú Es que coincide Lo que dices Es que coincide Pensamos que es un cuadro También Que se haya roto Porque ya la bici está registrada Si está registrada viene de un No creo que sea De Entonces viene la sustitución No, no No, no sé Estaba totalmente sin usar los componentes Bueno, eso lo puse yo Que era mío Lo lleva a nuestra bici Bueno, pues nos defendimos Criatura insurreta Hasta la siguiente No sé si salís DPN9 Robert Su Saimaza Y Diego Pablo Escobar Chao Baclavos Bueno chicos Pues ahí está Anajuez El Palacio Real de Anajuez A ver No se aprecia bien Ahí está El Palacio Real Muy bonito Luego tiene los jardines del príncipe Creo que se llaman También muy chulos Bueno Pues nada Llevamos ya 80, 80 y pico kilómetros 90 por ahí No sé Hemos parado en Ocaña Un pequeño avituallamiento Nos ha costado encontrar Algún sitio Para comprar Coca-Cola Agua y demás Estaremos ahora mismo En torno a 41 39 Entre 39 Y 40 grados 41 quizás Mucho calor Venimos de un secarra Venimos de por allí Y tenemos que ir Para abajo Hacia Palacio Real Así que nada Ruta De pisteo Cuestas Una complicadilla Pero bueno Y rodar Mucho rodar Así que nada Bueno Que calor chicos Venga Hasta luego Bueno pues ya he acabado Me ha salido 130 kilómetros Hemos tardado 6 horas 17 minutos Aproximadamente Y la verdad Y la verdad es que ha sido Una ruta Que aunque no acumula Mucho del nivel Nos ha salido En torno a 900 Aproximadamente Mucho calor O sea Hemos alcanzado Picos de 45 grados Aproximadamente Y eso que hemos salido Con 7 y media Mañana Y bueno Habrá gente que diga Que es tarde O es que ya amanece Más tarde Y Y vamos Muchísimo calor Hoy el gran acierto Que hemos hecho todo Ha sido traiendo La mochila En mi caso Yo llevo una Con un depósito De 3 litros de agua He tomado 2 6 litros de agua Y me he tomado Creo que han sido 5 bidones 5 bidones Que entre los dos Viene a hacer Como un litro 100 aproximadamente Pues Se he hecho cuenta Son casi 11 litros de agua Y una coágula Me tomo Cierto En uraña O menos Por ahí calcula Entre 10 y 11 litros de agua Bastante La verdad es que Ha sido Una cosa chiquita Los bidones Es uno de Estos Térmico Este es De tamaño 7,50 Si no me equivoco Y 6,50 De agua O 6,50 De tamaño Y 550 De agua Y este es De 550 Pequeñito Porque toca Con el ambo de Un poquito Más grande Y toca ahí Con el ambo de Muchísimo polvo Lo digo Y Nada Preparando Haciendo rutas largas Preparando La tita De 200 kilómetros Que tenemos En dos En dos semanas En cuatro semanas En un mesecito A mediados De septiembre Y luego Dos semanas después Nos vamos a La Valencia Epic Race O algo así se llama Valencia Epic Race Sí, la VE Que nos vamos Once si no me equivoco De culo Bueno Esta es la cuarta salida Que hacemos Con más de 100 kilómetros Fueron 140 Y cinco Hace tres semanas Cuatro semanas Luego fueron 120 Otra vez 120 Y hoy 130 La verdad Es que el calor Machaca Hay mucho Hoy la ruta El problema Que teníamos Era el agua Porque esta ruta De atrás Pasamos por muchos Sitios Sabíamos que había Fuente Bueno Conocíamos Pero desde Aranjuez Para allá O bueno Antes de Aranjuez Ya estamos perdidos Y efectivamente No caña Hemos tenido que dar Mucha vuelta Para arriba Abajo Porque no encontramos Ni ningún sitio Para poder comprar agua Y bueno Eso os cuento La bici bien No se ha bajado La tija Que me está dando Problemas Se me baja Le he echado Grasa de carbono De esa granulada El primer día Aprete a Cuatro Nm Me pide cinco Y se bajó Y hoy le he metido Metí el otro día Cinco Y también se bajó Y hoy Bueno Le di un poquito más Y no se ha bajado De momento bien Así que nada Bueno Que disfrutéis No habéis Estas cinco y heces En verano Es innecesario Salía hace Ciento y diez de kilómetros Hace muchísimo Pero bueno A nosotros Lo que nos toca Ir a la casa Y a recuperar un poco Bueno Otra cosa De alimentación He salido con esa imaza Y la verdad es que es un tío Que compara el Que se me ha gastado Dos cinco euros Últimamente En geles Una barbaridad Yo he comido poco Y es verdad He comido solo una barrita Dos foquitos Ahí en Focitos pequeñitos En Ocaña Y la Coca-Cola Y ya está No tengo pica de hambre Ahora hay gente que diga Que es poca alimentación O lo que sea Pero la verdad es que Como veis ver No estoy gordo De respirar Así que que el cuerpo Se alimente De aquí Esto es gratis A gastar Que si me tengo que salir ya Con las cadenas Suspensión No sé qué Y no sé cuánto Y encima 15 o 20 pavos Cada vez que sales Hace una ruta En geles En isotónicos Y en sus muertos Fíjate Aquí Aquí Estos son mis ahorros Y ahora a casa A recargar los depósitos No Venga Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!